¡Hola, minis! ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien, muy emocionada por traerles un nuevo video y espero que ustedes se encuentren encantadoramente. En mis redes sociales les hice una encuesta para que eligieran el siguiente video horizontal y aunque estuvo reñida la competencia, el ganador fue en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube este video. Si te perdiste en las encuestas, ve y sígueme a mis redes sociales, por favor. Son las que aparecen en pantalla e igual en la caja de descripción te dejo los links directos a cada una de ellas para que tengas participación en las encuestas y puedas elegir los siguientes videos. Y ya sé, no me vayan a decir que ya me había tardado porque yo lo sé, yo lo sé, pero más vale tarde que nunca. Yo trato de que si les digo algo, lo hago, lo llevo a cabo, me voy a tardar, sí, ya saben, mi situación es complicada, ya les contaré más poco a poco. Y si ven mucho los aros de luz que se reflejan en mis ojos, ni modo, necesito contrastar la luz que hay en esta habitación porque siento que ya se está poniendo un poco amarillenta, hay mucho sol y en las noches ya me da miedo grabar porque da miedo que se me aparezca una cucaracha en el fondo y grabarme a mí misma gritando como loca neumática, digo, maniática, porque de verdad les tengo mucho miedo a esas madres. El patronaje es este procedimiento por medio del cual nosotros creamos, trazamos y o dibujamos los moldes que necesitamos para crear una prenda de vestir o un producto textil. Es uno de los primeros pasos previos a comenzar a trabajar sobre la tela y coser lo que nos encanta en este canal. Estas técnicas que te comparto son tres que yo en mi proceso de aprendizaje en el mundo de la costura, la moda, he visto que mis compañeras, mis comayes, costureras, modistas, diseñadoras de modas, hacen a través de las redes sociales. Trabajo de sastras casi no he visto, pero bueno que otro también he visto. Sí existe como tal toda una teoría y podemos profundizar en ella más adelante. Si te gusta la idea, déjamelo saber en los comentarios. Desde mi punto de vista, creo que cada una de estas técnicas precede a la anterior y es lo más lógico que haríamos en nuestro proceso de aprendizaje, pero cada una de estas técnicas tiene lo suyo. Así que aquí te van las tres técnicas de patronaje básicas. Primer técnica, calca. La técnica de calca, como la denominé porque me imagino tiene un nombre más pro y más técnico, es esta técnica donde vamos a crear nuestro patrón a raíz de una prenda cualquiera. Generalmente yo he visto que se hace directo sobre la tela, pero también se puede hacer en papel para replicar más de una pieza. Básicamente tomamos una prenda ya elaborada y vamos trazando nuestro patrón para poder crear una réplica lo más parecida o exacta a la prenda original o de referencia. Personalmente esta era una de mis técnicas de patronaje menos favoritas porque yo tengo hambre de conocimiento y me gusta ser más técnica. Pero realmente tiene muchos pros y ahora creo que es de las mejores para la ropa convencional y comenzar a crear nuestras primeras prendas. ¿Por qué? Porque a veces hay prendas en nuestro clóset que nos quedan muy bien, que nos hacen ver fabulosos, fabulosas o nos gustan muchísimo y decimos ¡Necesito una más! Y uno que tiene hilo y aguja en casa o una máquina de coser, pues aprovecha. Y aparte es de las más fáciles. Pero si tú estás buscando más o dar el siguiente paso en el patronaje, vamos con la siguiente técnica. Segunda técnica. Patronaje matemático. Ay, perdón. Esa fue mi idea de cómo nombrar este tipo de patronaje, pero tuve que investigar de nuevo un poquito más y recordar algunas cositas y en efecto. Patronaje a medida. Este tipo de patronaje es aquel donde generalmente vamos a trazar sobre papel con lápiz, reglas, formas, figuras, medidas y cálculos matemáticos nuestros patrones. Aquí se hacen patrones sobre una medida dada o una talla. Este tipo de patronaje puede ir desde lo más básico e intuitivo, como prendas hechas con muchos rectángulos y curvas, pasando por algo más estandarizado y apegado a la geometría corporal, o un tipo de cuerpo y tiene todo un procedimiento, hasta lo que también se conoce como el high couture o la alta costura, donde igual se tiene en cuenta la geometría corporal, pero son proyectos a gran escala que tienen todo un trasfondo conceptual, histórico, artístico y o cultural. En lo personal, el patronaje a medida es mi favorito en este momento de la vida por varias razones. Uno, siempre quise aprender a hacerlo. Dos, al hacerlo en papel, creas un formato para posteriormente crear más de una pieza, que también se puede hacer en tela, pero a veces cuando terminas de hacer una prenda y ves que te quedó fabulosa, dices, oh, Bershka, lo hubiera hecho en papel. Tres, existen lo que son los patrones base, tanto para torso como para el tren inferior, y a raíz de estos patrones base nosotros podemos crear prendas distintas como chamarras, faldas, pantalones, camisas, blusas, con una serie y un sinfín de detalles que nosotros podemos ir modificando a través de estos patrones base. Cuatro, incluso aprendes cómo el cuerpo humano es tan hermoso, tan precioso, tan maravilloso, tan perfecto y puede apegarse tanto a la geometría, a las ciencias, con las medidas y así. Cinco. Y gracias al punto número cuatro, con el tiempo vas puliendo tus habilidades espaciales de cómo la geometría está en todo el mundo, además de que te empiezas a ser más empático por los diversos cuerpos distintos que existen y las diferencias que nos hacen ser diversos, únicos, iguales, pero diferentes al mismo tiempo. Creo que a estas alturas de mi aprendizaje, esta es la etapa del patronaje en la que yo me encuentro, porque la siguiente sí requiere un poquito más de inversión. Es un poquito más cara también. Tercer técnica. Maniquí. Este tipo de patronaje es aquel donde se lleva a cabo el patrón directo sobre el cuerpo, representado en un maniquí. Este tipo de patronaje generalmente se lleva a cabo sobre la tela para tener más movilidad sobre el cuerpo y de la tela se puede pasar al papel. La tela puede ser de manta y otras para practicar o directo sobre la tela final. Considero que para este patronaje puedes ir directo sin la necesidad de los dos anteriores, solo si vas a hacer ropa muy sencilla, pero si quieres algo más profesional, mínimo deberías de saber de patronaje a medida o tener nociones de... Yo he visto que se usa mucho para la alta costura también y algunas diseñadoras de moda, diseñadores de moda lo utilizan mucho y sacan moldes al cuerpo de sus clientes, les hacen sus propios maniquí, porque la persona no siempre puede estar presente para afinar detalles de una prenda final. Incluso el maniquí funciona como referencia para hacer patronaje sobre medida, pues tomas las medidas de la persona directo del maniquí. Personalmente, este es un terreno desconocido para mí, pero ya tengo varia noción, ya tengo varia noción. Así que reproduzcan los videos, compartanlos, traigan varia gente, porque ya quiero mi maniquí, ya quiero mi maniquí para estar en esta etapa del patronaje. Hasta aquí hemos visto tres formas de hacer patronaje, calca, a medida y maniquí. Cada una de ellas tiene sus cualidades y puede preceder a la anterior en el orden dado. Pero tú, ¿qué aprendiste en este video? Házmelo saber, dime si quieres aparecer en el siguiente video o déjame mucho amor y felicidad en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Dale un like, compártelo, porque así me ayudas muchísimo, porque de repente se hace hambre. La verdad, la verdad. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete!